En esta ocasión vamos a hacer un portacelular con aluminio, hay que conseguir una varía de aluminio, acá hay corte 2 No 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 hay corte 2 Yo recomiendo esta silicona que trabaja demasiado bien Pero vamos a ver esta silicona ya que esta silicona está abierta No hay corte 2 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 No hay corte 2